El saludo del ángel y la felicitación de Isabel, que ha sido la oración de todas las generaciones de cristianos o marido. La melodía hace precisamente las palabras claves de las dos felicitaciones. El Señor está contigo y bendita tú. Tota pulcra es, es una antigua oración católica escrita presumiblemente en el siglo IV. En una de las tres antífonas, salvo los salvos de las segundas vísperas de la festividad de la Eucatua de la Constitución. El texto está tomado en parte del libro de Lluví y en parte de las tachas montañas. Salve el regreso, letra de la Comunidad Española.